Hoy se celebra el Día Mundial de la Hipertensión Arterial y como muchos ya saben, es un factor principal para las patologías cardiovasculares. Y bueno, lo que estamos trabajando desde el Departamento de Devisa de Comta, que es el Departamento de Vigilancia de la Salud, es todo lo que lleva a la promoción de salud y los hábitos saludables para tener la prevención de la hipertensión arterial. También, como muchos saben, varias personas no saben que son hipertensas, que es lo más complicado. Se estima que un 37% de los uruguayos son hipertensos, pero solamente un tercio de este número lo conocen, como que son hipertensos y reciben tratamiento. Bueno, para prevenirlo tenemos toda la parte de los hábitos saludables, de la alimentación, evitar el tabaquismo, el alcohol, tener una actividad física leve, unos 30 minutos de caminata, tres veces al día ya estaría bien. Y después controlar nuestra presión arterial habitualmente, con controles médicos, periódicos. Y lo importante también es empezar a controlarla en la edad pediátrica, que habitualmente a partir de los tres años, en los controles de salud de los niños, ya se comienza a controlar la presión arterial. Y después evitar el tema de la hipertensión para no llegar a las complicaciones, que muchas veces pueden ser leves, pero otras pueden ser complicadas o graves. Por ejemplo, tenemos las complicaciones cerebro-cerebrales, como ustedes escuchan normalmente, personas que hacen accidentes vasculares, que pueden tener secuelas muy importantes. Después también nos afecta los riñones, que se puede llegar a la insuficiencia renal, con la necesidad de tener diálisis. Afecta la visión. Y bueno, después nos afecta toda la parte cardiovascular. Lo otro importante es que se le llama, es una enfermedad silenciosa, le llaman el asesino silencioso, por lo que les expliqué antes, que muchas personas no tienen síntomas, entonces no saben que son hipertensos. Pero otras pueden presentar síntomas como visión borrosa, mareos, palpitaciones, lo que a veces se escucha que dicen que ven estrellitas. Todo esto pueden ser síntomas de la hipertensión arterial, por lo que recomendamos que se controlen periódicamente. Y también estamos en la semana de la concientización del uso de la sal, que van de la mano. Bueno, acá tengo para mostrarles un sobrecito que tenemos los famosos 5 gramos de sal que podríamos consumir durante las ingestas que tengamos durante todo el día. O sea que estamos hablando, incluido desayuno, almuerzo, colaciones, bueno, todos los que consumimos en el día serían unos 5 gramos lo que podemos consumir de sodio en el día habitualmente. Creo que todos consumimos de más. Es un tema que habría que tratarlo. Bueno, y a la compañera Gabriela les cuenta un poquito lo que trabajamos en DEVISA con prevención. Bueno, buenos días, muchas gracias. Para contarles que DEVISA es el Departamento de Vigilancia de la Salud, donde la enfermería puede hacer prevención en conjunto con la NERS y nuestro equipo de salud. Se trabaja en conjunto, como equipo, con los médicos, la enfermería, las nurses, vamos a decir, en la parte de alimentación, con las nutricionistas, con diabetes, cardiología, apoyando a los pacientes con problemas de hipertensión. Nosotros hacemos seguimiento y control a los pacientes hipertensos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!